Un día como hoy, pero en el año 1993, ocurrió en la República Dominicana uno de los asaltos a mano armada más esbeluznantes jamás vivido. Todo inició justamente a las 2 de la tarde, cuando un hombre enmascarado se atrinchero en el Banco del Progreso de la Avenida Independencia, causando consternación en la población dominicana. No tan solo las 12 horas que permaneció el atracador encerrado, sino también los días posteriores a este trágico momento que tuvo un desenlace fatal. El médico cirujano Cristóbal Eliseo Payanos Rodríguez fue el protagonista de esta idea tan perversa, quien con el rostro cubierto con una máscara de payaso, tomó como rehenes a unas 12 personas mientras asaltaba al referido banco. Una de las empleadas, que estaba embarazada en ese momento, fue quien dio la voz de alerta mientras conversaba con la gerente de recursos humanos de la sucursal principal, quien era justamente la esposa de Payano, inocente de que su marido era el que cometía tal barbarie. La policía rodeó el lugar antes de que el asaltante huyera con 3.380 pesos, un cheque valorado en 10.000 pesos y dos anillos en el carro de la gerente de la entidad bancaria, Gilda Suero de Arias. Durante el tiempo que el hombre de la máscara quedó atrapado en el local con empleadas del banco como rehenes, roció con gasolina diversos puntos y objetos del lugar y provocó varios incendios para presionar a las autoridades. Desde fuera, los agentes policiales trataban de negociar con el atracador para su entrega, pero la confianza en el coronel Mario Peguero Hermida, encargado del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional y principal autoridad en el hecho, se desmoronó tras este rescatar a una rehén que Payano había permitido salir para buscar la llave del carro de la gerente, como había acordado con el oficial. A medida que pasaban las horas, la tensión aumentaba entre los espectadores, especialmente cuando no se pudo observar más, ya que el enmascarado había ordenado que cerraran las cortinas y apagaran las luces. Distintas figuras estuvieron realizando negociaciones, incluso el mandatario de la época, Joaquín Balaguer, le ofreció un salvoconducto a Payano para irse del país sin ser juzgado. Sin embargo, lo que le interesaba era escapar con dos rehenes, más Monseñor Arnaiz y Corporán y un celular abierto para más tarde indicar dónde dejaría a los dos rehenes. En el hecho murió Celeste Paulino, una de las empleadas del banco, de un disparo en la cabeza provocado por el asaltante mientras se enfrentaba con agentes policiales. Según el periodista Uchi Lora, quien se ofreció como mediador en el caso y gracias a los videos se pudo determinar que el tiro que mató a la joven lo realizó Payano Rodríguez, a pesar de las creencias de que habían sido los agentes de la Policía Nacional. El desenlace también fue trágico para el médico cirujano y asaltante, quien murió de múltiples disparos realizados por agentes en el lugar. Se cumplía así con el lema de fuga o muerte, que repetía con frecuencia Payano Rodríguez. Para The Último Minuto, Isaura Ramos.